Hola a todos, en este vídeo Yes, ahora si, en este vídeo vamos a aprender la primera forma de la escuela Fugüey Gugu Chuen El vídeo no va a tener un sonido de calidad porque ahora mismo no tengo la buena cámara ni el micro Pero vamos a enseñar con Lucía, Gugu Chuen y simplemente visualmente lo vais a ver Ahora que empieza la temporada en septiembre para que la tengáis en casita Pero prometo las demás formas con buena calidad de imagen y de sonido ¿Vale? ¿Cualquier cosa? ¿Cómo se te corta? Da igual, vamos Vale, ya está Comenzamos, primera forma, Gugu Chuen Saludos Sango Shami Omu Y tu Y pe Abro Y Primer movimiento Pincho Recojo, llevo la mano al pecho y subo arriba Bloqueo Bloqueo La rodilla arriba y la punta del pie hacia abajo A Segundo movimiento Bajo a Pugú Bloqueo con la palma de la mano y el otro puño a la cintura San Gugu Chuen Recuerdo posición de Gugu Mirarlo en los vídeos anteriores Su Por pasitos Pego Pateo Pateo Y me quedo En equilibrio con la rodilla hacia arriba y el puño Y acto seguido Bajo a Mabó Y bloqueo Arriba Mabó Y puño ¿Bien? Vale Estamos en Mabó Y doy pasito atrás Y bloqueo arriba El otro puño al cinto bloqueo arriba como si me tapase el sol Y preparo los pies para bajar a Sabu Chuen Sabu Chuen Golpe en los genitales ¿Bien? Ahora Giro Subo Y pincho La mano protege el pecho El pincho va al cuello Y bajo a Pugú Eso es Mantengo las dos manos Mira, venimos por aquí Mantengo las dos manos Palmas Hacia adelante El pie Perfecto Hacia adelante Y Pugú Ahora Vamos con este movimiento Que es un poquito más complicado Es con la mano derecha Paso hacia adelante Pico Atrás Gruya Coloco el pie en Shibu Pincho Y bajo posición Fijaros La gruya siempre por encima de la cabeza Shibu El 99% del peso en la pierna de atrás Subo Y cierro Perfecto Vamos a por la segunda parte Bien, explico La segunda parte Hemos cerrado el día Ahí La segunda parte es exactamente igual Solo que por el otro lado La segunda parte es exactamente igual Pincho Bloqueo Pecho Y subo Recuerda Equilibrio Junta del pie hacia abajo Rodita A Bajo Y bloqueo San Subo Gumbu 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 Suo Puño patada Y bajo Mabu Mabu Y bloqueo Arriba La cabecita Vamos a ver ahora El ángulo desde atrás Así que que movilito Paso atrás Bloqueo arriba Recuerdo Preparo los pies Y preparo las piernas Para bajar a Sabu Chuen Sabu Chuen Eso es Ahora Arriba Pincho Y recuerdo Protejo el pecho Equilibrio Y pincho Suo Bajo Pu Perfecto Y ahora vamos a verlo Desde delante Eso es Siguiente movimiento Complejo Escondo mano atrás Paso hacia adelante Pico grulla Por encima de la cabeza Pincho delante Y bajo Posición Mantengo ahí Antes de cerrar Y el cierre Cierra Despacito Uno Recojo al cinto Inhalo Exhalo Exhalo Aquí tenemos La primera forma De la escuela Gumbu Chue La segunda Shaolin Yanghua La sacaremos Dentro de poco Pero Recuerdo Practicala una y otra vez Tenemos la suerte Que estamos en el siglo XXI Y de que Podemos practicar Gracias a YouTube Gracias a Internet Así que Piensa en la escuela El sí Te enseña los pasitos Te vas a casita Y lo recuerdas Con este vídeo Que para eso lo hacemos Nos vemos en el siguiente vídeo Cualquier cosa Escribir un comentario Abajo Escribirme por correo Por Facebook Lo que sea Pero pedirme Lo que queráis Bien Abidó 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 Abidó